Los jóvenes aquí en San Juan de la Maguana vivimos del concho, mucho de la quema de carbón. Otro de echar el día en el campo, cuando aparece donde echar el día. Pobre al fin, se siembra poco y poco se le saca. Han emigrado mucho de los jóvenes valiosos que tenemos aquí por falta de trabajo. Es que no hay oportunidad para esos jóvenes. O no había. Con la iniciativa del señor presidente Danilo Medina, este proyecto viene a cambiar la vida de los jóvenes de aquí de San Juan de la Maguana. Esta obra consiste en la siembra de unas 50.400 matas de aguacate. Estamos ahora mismo construyendo lo que es la caseta del sistema de bombeo en el río San Juan. Los jóvenes están contentos. Y más que las aulas de aquí, nadie quería trabajar agronomía. Entonces ahí empezamos. Ahí me motivé más a estudiar mi caja de agronomía. Estoy activo en las reuniones, con la visión de que en el mañana esto pueda ser un proyecto productivo. Porque un proyecto que arranque con 200 millones de pesos es una empresa bastante grande. No estamos hablando de un colmadito. De que el proyecto arranque, vamos a necesitar muchas manos de obra. Estamos hablando que siendo conservador, en cada corte de aguacate después del tercer año, es posible que le queden limpios a ellos. Entre 380 mil y 400 mil pesos a cada joven. De los 90 y tanto van a estar sentados aquí. Imagínense eso, el impacto de la economía aquí en la provincia de San Juan de la Maguana. La vida espiritual y económica de nosotros los sanjuaneros, desde hoy en adelante va a cambiar. Estamos estudiando para llegar a algo. Mi sueño es ser grande.